¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Es las cartas sobre la mesa, un programa de Infogatic que semana a semana se transmite ya por sexto año consecutivo para acompañarles y colocar en perspectiva y ayudarle al análisis que usted hace de lo que sucede en el mundo, lo que sucede en la región, de lo que está sucediendo en el país, por cierto. Un programa de la carta sobre la mesa que busca entretenerlo el fin de semana, esto lo grabamos normalmente los días jueves, se pone a disposición del día jueves en la tarde hasta el día domingo lunes, donde usted lo puede ver ya sea por Telecauquén, por Nuevo Levisión, por Mundo TV, que es la señal de cable Mundo que se transmite desde el paraíso de Yanquí, por otras plataformas de cable también en otras regiones del país, está el Radio Nunguil de Concepción como señalábamos y por supuesto en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter, donde siempre le agradecemos que nos dé un like. Infogatic.cl, una propuesta de periodismo independiente que busca poder colocar los temas en una perspectiva de interés nacional, tanto en la coyuntura como en esa visión de mediano y largo plazo. Así que nosotros agradecemos muchísimo que usted nos siga, tal cual le agradecemos a Joyería Auros, que nos permite también y nos ayuda a poder mantener este esfuerzo periodístico a una joyería que no solamente usted encuentra lo que es obvio que son las joyas, sino que también tiene la posibilidad de involucrarse en un plan de ahorro a través de las barritas de oro, unas barritas pequeñas de oro de diferentes valores, diferentes precios, lo puede usted ver en la página de Joyería Auros que le permiten ahorrar. El oro está a la alza. Cada vez que hay crisis económica en el mundo, y esto viene de siglos a la fecha, o tú compras propiedades o compras oro. Y normalmente cada vez que hay incertidumbre, todo se va a hacer oro. Así que créame que es una buena inversión porque no se desvaloriza y le mantiene usted con un ahorro que sin lugar a dudas le va a ayudar. Hoy día en el programa de las cartas sobre las mesas, lo vamos a dedicar porque siempre lo hacemos, la verdad sea dicha, porque son temas, son temas país, y a lo que es el mes del mar, y tenemos la posibilidad de contar con un entrevistado de lujo, la verdad sea dicha, que es el comandante jefe de la Armada, para que nos cuente en qué tal Armada, porque finalmente usted como ciudadano, yo como ciudadano, queremos saber qué hacen nuestras instituciones, y qué mejor que verlo en el mes del mar. Así que vamos a estar con él posteriormente, ya se va a conectar luego, y vamos a tener la posibilidad de conversar. Mientras tanto, veamos lo que ha pasado acá en Chile. Como usted bien sabe, el domingo recién pasado, el 7 de mayo, hubo elecciones. La cuantía de los votos que saca José Antonio Cás y el partido republicano, partido que iba en lista, partido único en lista única, ya, finalmente opaca a todos los demás, y seguramente usted ha visto todos los análisis, todos los análisis que se han como dado a conocer en torno a qué es lo que sucede. Solamente quiero colocarle algunas, algunas cosas que me parecen de relevancia tener presente. Primero, José Antonio Cás se transforma, digamos, más allá de que a usted le guste o no le guste, digamos, en el líder político mejor evaluado y un líder político más visible y mejor posicionado de Chile. Y esto se debe a que no solamente obtiene la votación, sino que no hay otro líder comparable con él, ni en la derecha liberal, de que donde está Chile Vamos, o Chile Seguro, como se llamaba la lista electoral, no hay del oficialismo, y obviamente no hay los partidos que no sacaron ningún consejero constitucional. Consecuencia, yo creo que ahí hay un primer tema, es decir, digamos, José Antonio Cás emerge como el líder que el país está buscando. Ahora, ¿por qué buscar ese tipo de líder? Porque José Antonio Cás aprovechó muy bien la coyuntura y el contexto en el cual se daba esta votación, y lo que él representa es orden, simplemente. Entonces, no es, no, no corresponde pensar de que toda la votación de José Antonio Cás es de derecha, no, es un voto pragmático que le, que se canaliza en la figura y en la impronta que ha instalado el liderazgo de José Antonio Cás. Entonces, yo creo que ahí hay un primer tema. Eso lo deja él con una responsabilidad enorme de poder administrar adecuadamente ese liderazgo. Y ese liderazgo supone que tiene que ir en la idea de cambio y transformación de lo que se requiere a futuro, ya que hemos dejado de lado la idea de refundación, y también obliga a los otros actores que, como bien sabemos, el oficialismo no tiene mayoría en el nuevo Consejo Constitucional, si la tiene el Partido Republicano, y si sumamos lo de Chile Seguro, tiene la capacidad de imponer lo que ellos quieran en virtud de los quórums que fueron aprobados, y por lo tanto pueden hacer la Constitución, una Constitución, yo diría, a su amaño o a su pinta. Pero no es eso lo que se votó, o sea, lo que está detrás de la ciudadanía, incluyendo las distintas interpretaciones a la cantidad de votos nulos, no es eso lo que se votó. Por lo tanto, en estos días, como usted habrá visto este fin de semana, para seguir la entrevista y interpretaciones, es cómo se va a enfrentar el Consejo Constitucional, de qué manera este resultado influye en las aprobaciones que tenga el Congreso, porque recuerden, por ejemplo, hoy día el Partido Republicano tiene una mayoría evidente, tiene veintidós como finalmente que renuncia a uno de los miembros que había sido electo al Partido Republicano, tiene mayoría acá, en el Comité de Expertos, el Partido Republicano no tiene uno, ya en el Congreso tiene diputados y tiene algunos senadores, ¿cómo va a ser esa relación? Esto obviamente afecta al gobierno porque es evidente de que este resultado también significa una evaluación al gobierno de Boris, y claramente los temas de seguridad, el tema económico, son temas que finalmente han pasado la factura, y una factura muy potente, al gobierno de Boris. Y en esa perspectiva, la estrategia de negociación que despliegue el gobierno de Gabriel Boris va a ser fundamental para poder entender efectivamente cuánto de lo que se puede negociar en el Congreso, luego van a ser las bases de negociación en el Consejo Constitucional. Un Consejo Constitucional que se va a instalar el 6 de junio, y el 7 de junio va a recibir, o el 8 de junio va a recibir el borrador que le va a pasar el Comité de Expertos. Un Comité de Expertos que está formado por veinticuatro personas designadas por la Cámara de Diputados y el Senado. Mientras que va a haber un comité de admisibilidad que va a estar atento a que se plasmen en este en este texto constitucional los doce principios que fueron acordados en diciembre, y donde no estuvo el Partido Republicano. En consecuencia, hay todo un proceso que hay que empezar a mirar cómo se va a la práctica a desarrollar, porque sucede que cuando empieza a sesionar el Consejo Constitucional, que lo va a tener cuatro meses hasta el mes de noviembre para poder redactar una nueva carta fundamental, y que va a poder eliminar, borrar o agregar los artículos o párrafos que quiera al borrador que le entreguen el Comité de Expertos, no lo va a hacer en solitario, porque el Consejo Constitucional va a tener que recibir a todos los miembros del Comité de Expertos quienes van a poder participar en todas las sesiones, pero solo con derecho a voz. Pero van a poder defender qué cosa, lo que ellos defendieron, no es cierto, o propusieron como Comité de Expertos. Y un Comité de Expertos, que para poder hacer este borrador, tiene que procesar más de 900 indicaciones o enmiendas presentadas, y que da cuenta de que el resultado electoral de esta elección del domingo 7, da cuenta de un escenario de polarización. Con un partido republicano mayoritario, un oficialismo minoritario, sin poder de veto ni de incidencia en la agenda que se coloque en el Consejo Constitucional, y que da cuenta de un debate que va a haber en el Consejo Constitucional que no va a ser fácil, porque van a estar los miembros del Comité de Expertos, como decía, pero también van a haber cuatro líneas de participación ciudadana, que van desde la iniciativa popular de norma, hasta diálogos ciudadanos cuyos resultados deben ser integrados al Consejo Constitucional. Es decir, se adivina de que el debate al interior del Consejo Constitucional no va a ser nada de fácil. En simple, si nosotros queremos ver lo que va a pasar, lo que podemos decir, mientras se ponen de acuerdo todos los actores, mientras los partidos que no tienen representación, como el caso del PPD, el Partido de la Gente y otros, tienen que definir cómo van a volver a colocarse, digamos, de cara a la ciudadanía para las próximas elecciones regionales y comunales que son el próximo año, claramente, digamos, yo diría que hay que esperar. Lo que podemos decirle, como les decía, es lo siguiente. Si se mantiene el ambiente de polarización que tenemos hoy día y que se ve reflejado en la elección de consejeros para el Consejo Constitucional, si esa polarización se mantiene, la probabilidad de que la propuesta que haga el Consejo Constitucional de una nueva carta fundamental que va a ser presentada a un publicito de salida el 17 de diciembre, digamos, claramente aumenta la probabilidad de que se rechace. Por lo tanto, a mayor polarización del Consejo Constitucional, mayor probabilidad de rechazo. A menor polarización del Consejo Constitucional, menor posibilidad de rechazo. En consecuencia, estamos, ya como se diría en el ámbito periodístico, una noticia en desarrollo. Estamos en un proceso que está recién consolidándose y donde se necesita saber cuál es la perspectiva y el ejercicio que va a tener Constantino Cás del liderazgo que le fue entregado en esta votación, la manera en que va a ejercer su liderazgo de minoría que tiene el gobierno y la manera en que se van a establecer los diálogos y los procesos de construcción de un espacio de convergencia que debiera quedar redactado en esta carta fundamental que le corresponde hacer al Consejo Constitucional. En consecuencia, yo diría, tenemos mucho que hacer y quizás tanto como usted o como yo vamos a observar con atención, pero la clave está en el grado de polarización porque eso no va a dar, yo diría, digamos, la temperatura, la percepción y la sensación de cómo va a resultar todo este proceso. Si no tenemos, digamos, si la Constitución se rechaza, nuestra crisis política e institucional sin lugar a dudas se va a mantener y eso es una muy buena noticia para la gobernabilidad democrática, es una buena noticia para toda la sociedad. Así que esperemos que esta polarización finalmente se semane. Bueno, efectivamente, estamos ya en el mes de mayo y el mes de mayo, como bien sabemos, es el mes del mar. Son los meses en los cuales diversas instituciones, particularmente la Armada, digamos, hace una serie de actividades en torno a lo que es el recurso estratégico quizás más relevante del país, que es el mar, el océano, que tiene que ver con nuestras 200 millas zonas económicas exclusivas, tiene que ver con la proyección que eso tiene, no solamente del continente, sino de tipo insular, de Isla de Pascua, tiene que llegar a nuestra proyección antártica, y para eso queremos, como lo habíamos anunciado, conversar con la persona que tiene la responsabilidad de conducir unas principales instituciones del país, como es el caso de la Armada de Chile, y que es parte de esta visión de Estado que, desde el nacimiento de la República, se ha ido manteniendo, y que se trata de nuestro almirante Juan Andrés de la Maza. Almirante, un agrado poder entrevistarlo nuevamente. Yo me recuerdo que hace ya algún tiempo lo entrevistamos, pero cuando usted no era comandante en jefe de la Armada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un agrado que esté con nosotros. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días, y muchas gracias nuevamente por darnos este espacio. Te voy a hacer una corrección. El año pasado, ustedes me entrevistaron, yo siendo comandante en jefe también, en el mes del mar, así que por eso que les agradezco que me han dado la posibilidad, o la tribuna, de poder contarles a todos nuestros compatriotas, ¿no es cierto?, en qué está la Marina. Yo estoy cumpliendo prácticamente ya el 18 de junio, próximos dos años, al mando de la institución, en un mandato constitucional que es de cuatro años, o sea, ya estoy prácticamente en la mitad de mi gestión. Ha sido dos años bien demandante, al igual que todos los años que yo he tenido en mi carrera, donde me he entregado por entero a esta institución que me acogió muy joven, desde el año 1980. Yo estoy cumpliendo casi 43 años desde que entré a la Escuela Naval, y el día que me vaya me voy a ir con 45 años y un poquito más, así que ha sido toda una vida. No, sin duda que sí, ¿no?, y toda una vida que en el caso de la persona que está en la Fuerza Armada, y particularmente en la Armada, les toca, tenemos muchos derroteros, tú has estado, digamos, destinado a varios otros países también, has tenido mucho que ver con lo que es la Armada en el día de hoy. Y bien tú decías, son dos años de gestión. ¿Qué es lo más, lo que tú destacarías que es relevante en todo este tiempo? Mira, yo la verdad que cuando asumí, me definí cuatro ejes de gestión que algo comentamos el año pasado, que le llamé, no es cierto, las cuatro P, para tener una regla anemotécnica y acordarme en el fondo de qué es lo que era cada uno, y cuando he recorrido Chile conversando con las dotaciones de la institución, les he ido haciendo ver de que mantengamos adelante estos ejes de gestión que yo definí. El primero, que es la P de personal, porque como te lo comenté en alguna oportunidad, para mí lo más importante es la gente, estas instituciones no serían lo que son si no fuera por la gente que tienen. Yo creo que si la Armada ha logrado llegar a los 205 años que estamos cumpliendo este año, del año 1818, sin un decreto de fundación, como siempre lo hemos dicho, la Marina nace a los albores de la República, y ya llevamos 205 años, y lo que es, es básicamente por la gente, y eso yo lo destaco siempre, el primer eje es gestión personal, y el personal yo lo cuido mucho, porque yo creo que es la es la esencia de la institución, es la gente que tiene, gente de primer nivel, de primera calidad, muy comprometida, la segunda P, que es el tema de la de la probidad, que también lo hemos comentado en alguna oportunidad, en el fondo la probidad llegó para quedarse, en estos tiempos que todo se sabe, uno no puede esconder nada, nosotros tenemos una Contraloría de la Armada que es casi tan antigua como la Contraloría General de la República, trabajamos en línea con la Contraloría General de la República, hacemos auditoría, llevamos adelante un programa, ¿no es cierto?, a nivel institucional de poder ir rotando a la gente para evitar que se produzcan, ¿no es cierto?, algunos temas en relación a la probidad. El tercer eje, que es el eje del posicionamiento que yo le he llamado, tiene fondo, en la última encuesta CADEM hemos alcanzado un nivel de aprobación, a nivel nacional, de un 79%, eso, y no es de este mandato, no es de algo que yo esté haciendo como comandante en jefe, por el contrario, es la percepción que tiene la gente desde hace ya algunos años en relación a lo que hace la Marina, y eso hay que cuidarlo. Ese es un capital que tiene la institución, no solamente en el ámbito nacional, sino que también en el internacional, nosotros también afuera nos relacionamos, las marinas no tienen frontera, los océanos, ¿no es cierto?, que bañan nuestro planeta completamente, nosotros tenemos los mismos códigos, los marinos, y nos entendemos, y eso nos ha hecho que nosotros tengamos un nivel de posicionamiento internacional. El año pasado, creo que después que conversamos, vino el ejercicio RIMPA, que es el ejercicio más grande del mundo, siempre estamos presentes, y el cuarto eje, que también a lo mejor podemos comentar algo más adelante, un poco más extenso y en detalle, que es el tema de los proyectos, y básicamente el proyecto continuo de construcción naval, en el fondo en qué estamos, y ese es un proyecto muy ambicioso que queremos seguir llevando adelante, yo creo que va a ser un eje que yo lo puse, y que yo creo que mi sucesor prácticamente va a tener que seguir adelante con él, porque en el fondo yo creo que la construcción naval llegó para quedarse aquí en Chile. Así que, en base a eso, yo he llevado adelante mi programa de los cuatro ejes en estos dos años, y en general, uno de acuerdo a cómo se van sucediendo las cosas, hay que ir haciendo algunas adecuaciones, pero básicamente es siempre manteniendo una línea que ya definí cuando yo asumí, Guillermo. No, efectivamente, de esos cuatro ejes, que el personal, prividad, posicionamiento y proyectos, que son finalmente los que tienen la línea, digamos, central. Pero empecemos un poco para poder saber qué cosa, digamos, tú mencionabas a RIMPAC, a RIMPAC es el mayor ejercicio naval a nivel global donde Chile incluso ha tenido una participación destacada, incluso como comandando operaciones, si mal no recuerdo, digamos, dentro de lo que es el mando y control de todo, de toda esa operación. ¿Cuántas armadas se juntan ahí? ¿Dónde se hace? ¿Por qué no se hace frente a las costas chilenas? No, no, mira, el ejercicio RIMPAC, que RIMPAC es una segla de la ribera del Pacífico, son en general países que conviven en el Océano Pacífico, en la cuenca del Pacífico, que se juntan o reúnen cada dos años en las costas de Hawái, donde hay una situación que se plantea básicamente en cuanto a una coalición que participa en distintas tareas y una de ellas, y la más importante, es llegar a un país donde haya habido alguna catástrofe con ayuda humanitaria. En general son prácticamente todos los países de la cuenta del Pacífico, estamos hablando de Chile, Perú, Colombia, Ecuador como observador, que no va con buques, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Japón, Corea, Estados Unidos es el gran organizador, este ejercicio que tiene ya, nosotros estamos participando hace más de 20 años como Chile, donde hemos tenido en el transcurso de los años una mayor cantidad o una mayor responsabilidad que nos han ido entregando, no porque sea la Marina de Chile ni porque sea Chile, es porque nosotros hemos demostrado en este ejercicio, con estos grandes países que son algunos de marina mucho más grandes y potentes que nosotros, nosotros podemos definir la Marina de Chile como una marina mediana, si pudiéramos hablar así, hemos tenido roles destacados dentro del ejercicio, como el año 2018, que también en alguna oportunidad creo que lo hemos conversado, donde el almirante, actual almirante Niemann, Comodoro de la época, fue el que dirigió el ejercicio, una responsabilidad que le entregaron por primera vez a un país que no es angloparlante, y segundo, un país que no es de los organizadores, y eso, cuando a mí me acuerdo, yo me acuerdo que me reuní el año pasado cuando fui a RIMPAC con un almirante que estaba de la Armada de Colombia participando en el ejercicio, que después lo nombraron y es el actual comandante en jefe de la Armada de Colombia, el almirante Cubide, y él me dice, ¿cómo llegaron ustedes a poder asumir estos puestos de responsabilidad? Pensando en que ellos iban a postular a dirigir el ejercicio, y yo dije, mira, si aquí hay un trabajo que se ha hecho responsablemente detrás, y hay años de estar aquí, nosotros estamos desde el año 1996, o sea, prácticamente 28 años, o 27 años, y eso es una muestra de confianza de estos países que son los originadores y los creadores de este ejercicio, que nos han entregado como Armada Chin, y nosotros la hemos ido cuidando, hemos estado presentes, hemos estado con buques, en la última versión estuvo la fragata Lynch, estuvo un pelotón de la infantería de marina, o sea, nosotros le damos una importancia porque además nos permite relacionarnos de igual a igual con las grandes marinas, y eso nos permite a nosotros también tener una evaluación de cómo estamos como marina en el ámbito operativo. No, yo me imagino, y además, o sea, el solo hecho de compartir con todas esas Armadas, tener los mismos protocolos de operaciones, finalmente, porque significa una coordinación que no es menor. ¿Cómo, digamos, si tú pudieses resumir cuál es el nivel tecnológico de la Armada? Porque estamos hablando de comunicaciones, conexiones satelitales, estamos hablando de una coordinación operacional que no es fácil. Digamos, ¿cómo ha enfrentado la Armada este tema tecnológico? Porque además, digamos, lo estamos poniendo al día con lo que pasa en Ucrania, y donde la tecnología es importante. ¿Cómo está la Armada en esa área? Mira, Guillermo, nosotros en general, como institución, hemos llevado adelante varios proyectos de modernización de los buques, y ahí viene un poco el tema que podemos tocar más adelante, que es el tema de la construcción naval, en el sentido que nosotros tenemos los medios que, en general, el Estado es capaz de proveer. En el fondo, a mí me encantaría tener unidades de combate de primer nivel, ¿no es cierto?, aviones de primer nivel, pero tengo lo que el Estado es capaz de proveer a través de los recursos que son escasos y que hay que compartir con todos. Por lo tanto, nosotros tenemos unidades que son de segunda mano y que hay países que las dan de baja cuando llegan al término de subida útil, y que nosotros las compramos a un precio razonable, y en este proceso de poder tener los buques que puedan operar con estas marinas que estamos comentando, las mejores o las más modernas marinas del mundo, tenemos que llevar adelante proyectos para modernizar sobre todo los sistemas de mando y control, comunicaciones y sistemas de armas. La plataforma es la misma, el buque tiene 30 años, ¿no es cierto?, pero las cosas que le hemos ido arreglando y que le hemos ido metiendo adentro son tecnologías de primer nivel para poder interoperar con estas marinas, ¿no es cierto?, con sistemas de data link, con sistemas de comunicaciones, con sistemas satelitales, y que en el fondo cuando llegamos ahí al ejercicio RIMPAC, no tengamos el inconveniente de no poder comunicarnos, ¿no es cierto?, por una línea de comunicaciones, valga la redundancia, con el buque que está al lado, que es el Zumwalt, que es uno de los buques más modernos del mundo que tienen los americanos. No podemos comunicar con todas las de la ley porque efectivamente nuestra tecnología que tenemos incorporada en los proyectos que hemos llevado adelante son proyectos con tecnología de primer nivel y de última generación. No, yo me imagino. Ahora, el desarrollo, yo he visto a la Armada con los proyectos de innovación tecnológica, en la alianza público-privada, en alianzas internacionales, están desarrollando muchas cosas desde el punto de vista de lo que es la nanotecnología, es decir, creo que hay un esfuerzo importante con el sector universitario chileno, con centros de investigación extranjera, creo que eso es una masa crítica muy relevante que la Armada coloca a disposición de la ciudadanía y del país finalmente, ¿no? Sí, porque también ese tema lo hemos llevado adelante con mucha seriedad, Guillermo, la Academia Politécnica Naval, que es la Universidad de la Marina, yo fui director, así que la conozco muy bien, tuve dos años de director de la Academia Politécnica, es donde nosotros formamos a nuestros jóvenes técnicos profesionales que son los que van llevando adelante, y que son el relevo de las generaciones que vamos saliendo. Ahí nosotros formamos en el ámbito de la gente de mar solamente y puros técnicos profesionales de primer nivel. Los oficiales tienen categoría o títulos equivalentes a las ingenierías de las universidades, tenemos ingenieros electrónicos, ingenieros navales, mecánicos, ingenieros electricistas, tenemos ingenieros hidrógrafos y de distintas especialidades. Entonces, yo me he dado cuenta que una de las inquietudes que tiene la juventud de hoy es todo el tema de la tecnología y de estar, la conectividad y las iniciativas que ellos de repente plantean, tenemos unas memorias profesionales de los chiquillos que hacen, ¿no es cierto?, sus tesis para graduarse de ingenieros de primer nivel. Entonces, ahí es donde hemos ido potenciando, y desde hace ya tres años, yo cuando estuve en la Academia Politécnica teníamos una feria tecnológica que habían inventado mis antecesores, yo alcancé, cuando llegué, estuve en la versión tres y cuatro, una feria tecnológica muy modesta, donde nos empezamos a relacionar con el mundo académico de las universidades y los institutos técnicos profesionales de la región. Bueno, eso ha migrado y ahora tenemos una innovadora Polinap. Hemos hecho, ¿no es cierto?, hemos llevado proyectos, estamos haciendo una startup donde estamos planteando problemas que la institución tiene en el ámbito de la logística, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la policía marítima, y ahora, este año, el veinticuatro de mayo, vamos a llevar adelante la tercera versión de este, o vamos a hacer el lanzamiento de la tercera versión de esta feria Innova Polinap. Así que yo creo que es un tema para nosotros muy relevante, donde queremos que además los jóvenes oficiales y gente de mar de nuestra institución se sientan, que la institución está llevando adelante y está, ojalá, liderando este tema en el país. Es una ambición que yo tengo. Hemos creado, por ejemplo, en la Dirección General de los Servicios, una oficina de cambio climático. También vemos ahí que también hay una arista que también nosotros, como institución, podemos contribuir al cambio climático, que también es un tema que nos preocupa. Aquí en la región lo hemos visto, no ha llovido prácticamente nada. Entonces, si no contribuimos todos, nos vamos a quedar algún día con la, somos que decir, luz y sin agua. Eso es lo yo definido así, derechamente se lo digo a la gente. Exactamente. No, y a mí me llama mucha atención. Yo invito a quienes nos siguen que entren a la página web de la Academia Politécnica, porque hay mucho material asociado a lo que es Innova Polinap, y con muchas conferencias que son muy relevantes, dictadas por expertos internacionales, que la verdad que nos dejan a uno muy impresionados con lo que se está discutiendo acá en Chile, aquí en la Armada. Pero eso es una parte. Quiero llevarte a algo, como yo sé que quieres conversar sobre eso. Antártica, rompehielos, construcción de buques. Hace poco, ASMAR, que si yo le digamos, lanzó un rompehielos, finalmente, esto acá en Chile, lo cual significa todo un aporte tecnológico, una capacidad, ¿no es cierto?, instalada en el capital humano. Bueno, cuéntame, ¿cómo estamos con la proyección Antártica, el rompehielos y los proyectos futuros? Mira, interesante pregunta, Guillermo, y tema. A mí me apasiona mucho el tema Antártica Sur, a pesar de que nunca estuve destinado en el área Punta Arena. Si uno mira para atrás ahora y dijera, le gustaría, a lo mejor ahora, con todo lo que he visto y he vivido, me encantaría a lo mejor haber estado destinado, pero ya el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y ya no hay vuelta. Entonces, yo me he apasionado mucho en el tema Antártico, sobre todo porque el proyecto que emprendieron algunos de mis antecesores, el almirante Larrañaga, en su oportunidad lo exiguió el almirante Leiva, nos dimos cuenta que el tema Antártico con buques Antárticos, nosotros teníamos que tener algo que decir. Cuando se termina de construir, ¿no es cierto?, Asmar, perdonando un poquito, voy a hacer un poco de historia, Asmar, que lleva más de 60 años construyendo los astilleros y más de chanza de la Armada, construyendo todo tipo de naves, artefactos, más de 100 buques ha construido ya en su historia, cuando empieza a ponerse un poco los pantalones largos, como decimos nosotros, con la construcción del buque científico Cabo de Horno, que entra al servicio el año 2013, uno de los cinco buques más modernos del mundo, en cuanto a equipamiento, en cuanto a sensores, en cuanto a grado de silencio que tiene, ¿no es cierto?, para no afectar la vida marina, nos dimos cuenta como institución de que estábamos en condiciones de poder dar un salto más grande y construir el relevo del rompehielo y el que ya estaba llegando al término de su vida útil con más de 50 años. Entonces, nace el proyecto del rompehielo que afortunadamente el 22 de diciembre del año pasado lo vimos caer al agua en la grada de lanzamiento en Talcahuano, en una ceremonia muy emocionante, un rompehielo de 10.500 toneladas con una cubierta de científico espectacular, tiene una cubierta completa para el ámbito científico. La madrina la elegimos con mucho cuidado y buscamos una mujer que fuera científica, involucrada con la Antártica, para que ella sea la primera que promocione y que este buque sea usado en su máxima expresión. Doña Pamela Santibáñi, que es la madrina del buque, quien aprovecho para mandarle un cariñoso saludo por haber aceptado este reto. Y esto nosotros lo ponemos a disposición de la comunidad científica internacional. Estos buques están de la comunidad científica internacional y nacional, o sea, en el fondo yo lo que siempre digo, el Estado hace un esfuerzo de construir estos tremendos buques, usémoslos, usémoslos todos, en la investigación que esto merece. Por lo tanto, además en Punta Arena, este buque va a tener su puerto base Punta Arena, este año está entrando y estamos poniéndolo en servicio, esperamos a final de año ya haber completado sus pruebas de mar y puerto, está alrededor de un 80%, el buque está en el agua, ya está flotando, el próximo año esperamos, ¿no es cierto?, el año 2024, hacer ya la primera campaña antártica con este buque, y así también en este ámbito de la Antártica, Guillermo, estamos potenciando y acabamos de adquirir un nuevo remolcador, que es el próximo remolcador Lientur, reemplazo del Lautaro, que el Lautaro también lo dimos de baja, porque ya cumplió 50 años y cumplió con un ciclo, y adquirimos un remolcador, que es un remolcador clase, Ice Class se llama, y es con características para poder ir a la Antártica, un remolcador que también va a tener puerto base Punta Arena, para poder conectar, ¿no es cierto?, de alguna forma, el continente antártico, donde nosotros tenemos varias bases, de las tres instituciones, del INAH, hay científicos chilenos que hacen soberanía, por lo tanto nosotros, también institucionalmente, que no es por mirar en menos a nadie, y por el contrario, la Fuerza Aérea es un gran operador en cuanto al traslado de pasajeros hacia la Antártica, pero yo creo que el gran operador logístico antártico nacional es la Armada, nosotros somos los que llevamos y traemos desde la Antártica, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de carga en las campañas de verano que se hacen en la Antártica, ahora el rompehielo nos va a dar la capacidad de poder llegar a la Antártica en épocas que no podemos llegar ahora, en el invierno, ¿por qué?, porque este rompehielo va a tener la característica de poder romper un hielo de una capa de espesor de un metro, por lo tanto, este buque en el invierno con hielo que se está formando, es un hielo de formación del año, con una capa de no más de un metro de espesor, el buque va a poder entrar a la Antártica, y así esperamos, este buque hay que hacer las pruebas, vamos a tener que llevarlo, vamos a tener que hacer todas las cosas que dicen que puede hacer, vamos a ver, pero yo estoy muy esperanzado y muy contento con lo que está pasando en el tema de nuestro rompehielo, Guillermo. que bueno, yo creo que el hecho que si le tengo una capacidad de construcción naval propia que esté orientado a temas geoestratégicos me atrevería a decir, porque es más que estratégico, la Antártica tiene que ver con un interés geoestratégico donde están las potencias, digamos, ¿cuál sería tu ideal? Porque la verdad es que, tú bien decías, los recursos del Estado son limitados, se está haciendo la construcción de torrón y el hielo, la adquisición de un remolcador para poder llegar ahí, y bueno, ¿cuál sería lo ideal? Digamos, agrandar nuestras bases porque allá tenemos bases modernas de China, de Rusia, de Reino Unido, de Estados Unidos, cada vez, digamos, las potencias llegan allá con mayores capacidades, mayores recursos y finalmente ahí hay una serie de hoteles, yo diría cinco estrellas si se quiere desde el punto de vista de las bases y pero para decir que en Chile solamente estamos a nivel de un hostal, me da la impresión de esta nación, ¿no? Mira, en general, cada institución tiene y hay una gran base O'Higgins, hay una gran base, ¿no es cierto? de la Fuerza Aérea ahí en Teniente March o en la base Frey, nosotros tenemos nuestra base Pratt que ya tiene desde el año 1947, o sea, prácticamente tiene setenta y cinco años si no me equivoco la base Pratt y hay un proyecto que estamos llevando conjunto a través del Ministerio de Defensa de la remodelación y la repotenciación de la base en el sector de Bahía Filde, de la gran base antargaísta, la gran masa de gente que tiene, ¿no es cierto? para poder tener una mejor, ahí tenemos nosotros la Gobernación Marítima Antártica Chilena para poder tener una mejor infraestructura para la Gobernación Marítima, cada vez y cada verano están llegando una mayor cantidad de buques de turismo a la Antártica y alguien, nosotros como Autoridad Marítima estamos allá, hacemos un control, vemos el tema del control de la contaminación, la pesca y todo esto que corresponde al Tratado Antártico nosotros lo estamos llevando adelante y estamos haciendo ¿no es cierto? y ejerciendo lo que corresponde en forma bien seria y muy adecuadamente así que este es un tema que yo creo que la Antártica va a estar en los próximos años arriba de la mesa también en ese mismo sentido y volviendo un poco a Chas quería contarte y seguir ahí y vanar un poco el tema de la construcción naval con el rompehielo que en el fondo y quería darte una primicia que el rompehielo ya cayó y quedó la grada desocupada ok entonces ¿qué es lo que va a pasar ahora? en Asmarta Alcahuano en el astillero constructor que ya estamos llevando adelante un proyecto que también está autorizado que es el proyecto escotillón le llamamos escotillón pero es el reemplazo de los buques multipropósitos de los buques anfibios el Aquiles la Rancagua la Barcaza Chacabuco y finalmente el Sargento Aldea por allá por el año 2035 que tiene su término de vida útil el buque hospital Sargento Aldea es el último que hemos dejado para el reemplazo porque es el que le estamos haciendo algunas algunos arreglos y algunas modernizaciones efectivamente porque ese buque como buque hospital es un tremendo buque pero en algún minuto hay que pensar en que el buque ya va a tener prácticamente 50 años entonces este proyecto escotillón que es el reemplazo de los multipropósitos a contar de junio de este año vamos a poner el primer bloque de los dos primeros que ya están autorizados para construir y el primero de ellos va a ser el reemplazo del Aquiles el Aquiles que entró en servicio el año 1988 o sea ya está con 34 35 años 35 años cuando termine su vida útil o cuando termine el proceso de construcción del nuevo Aquiles que va a ser alrededor del año 2026 vamos a partir ahora a 23 estamos esperando en unos 3 3 años y medio tener el buque ya para poder relevar al Aquiles ese Aquiles se va a ir casi con 40 años de servicio donde es un buque que le sacamos el jugo es un buque que conecta los territorios insulares es el buque que transporta carga para la Antártica es el buque que va a Rapanubia Juan Fernández el Aquiles un buque que lo conoce lo conoce mucha gente porque ese buque navega navega dice como decimos nosotros tiene muelle de goma o sea llega y sale entonces ese proyecto que también estamos llevando adelante y que debiera terminar ojalá si todo sale bien con la construcción de 4 no de 2 en este minuto hay 2 autorizados por el gobierno para poder construir si nos autorizaran después los otros dos por qué no pensar y que también creo que lo hemos conversado en llevar adelante el proyecto de construcción ya y ahí viene el término o la o la denominación de construcción naval continua de poder construir unidades para la escuadra nacional yo no voy a decir qué tipo porque no lo hemos definido yo no tengo claro todavía de qué tipo de qué características qué cosas estamos desarrollando recién no es cierto el proyecto y este proyecto escotillón nos da también el tiempo necesario para poder no es cierto ver qué es lo que queremos y además junto a eso estamos capacitando porque el capital humano también es importante en estos proyectos o sea uno no saca nada con llevar adelante un proyecto muy moderno muy sofisticado los buques son sistemas muy complejos de mucha tecnología y si nosotros no lo enfrentamos con la gente adecuada tampoco vamos a salir adelante en el proyecto entonces así es como estamos llevando adelante y estamos mandando a estudiar gente a la universidad en las universidades nacionales por ejemplo tenemos dos oficiales estudiando arquitectura o construcción naval en la universidad austral de Valdivia en un convenio que tenemos la marina con la universidad tenemos un oficial estudiando un magíster en arquitectura naval en Inglaterra tenemos dos oficiales estudiando en la academia de posgraduado en Monterrey de la marina de Estados Unidos tenemos un teniente que está estudiando un teniente primero que está estudiando un magíster en física un magíster bien digo en física aplicada uno dice oiga miren los temas son temas que en la complejidad de estos proyectos si no tenemos la el capital humano adecuado los proyectos no los vamos a poder llevar adelante así que también estamos por otra vía ¿no es cierto? alimentando de la gente necesaria que es la que se va a hacer cargo de estos proyectos en el futuro ¿y eso cómo hacen para retener a los oficiales? porque tiene que haber algún grado de retención claro porque son oficiales altamente calificados que en definitiva de repente quieren quieren verse tentados por la industria privada porque finalmente el pacífico o sea para digamos del punto de vista que uno lo analiza es el el mar del futuro es ahí donde está la alimentación es ahí donde está la ruta marítima más importante es ahí donde se conectan los mercados por lo tanto todo este capital humano que la armada hoy día prepara bueno ¿cómo lo retienen? ¿cuál es el elemento que hace que se mantenga en la armada y estén enfocados en desarrollar estos planes que no son menores desde el punto de vista del país? Mira eso es interesante lo que plantea Guillermo porque la verdad es que esto esa es la esa es la una de las tareas que tienen en el fondo que tengo yo como con antinjefe y que de ahí hacia abajo tengo que hacer presente a toda la gente y por eso que está esta comunicación y esta conexión que uno tiene que tener con los subordinados porque el tema del liderazgo aquí en estas instituciones que si bien es cierto uno el sueldo es lo que es lo que siempre estuvo definido yo no puedo yo no puedo un teniente que va a ser un magíster no es cierto a Estados Unidos pagarle más porque efectivamente es lo que hay una tabla tenemos un sueldo que es el sueldo que está establecido y yo no puedo de alguna forma tratar de retenerlo con alguna con algún tipo de franquicia por el contrario solo es un tema de mantener a la gente motivada tener un buen liderazgo que el hombre se sienta que lo que está haciendo es en beneficio de su país que el hombre se siente contento yo soy un hombre feliz cuando todos los días llego y llego a la oficina y en la oficina yo me levanto en la mañana y digo tengo ganas de ir a trabajar eso yo creo que es lo que yo lo que tengo que hacer que el resto de la institución además esto permea hacia abajo que la gente diga yo estoy motivado estoy haciendo algo por mi país esto es algo que me gusta y que independiente de lo que yo gane yo hay una motivación adicional que es no es cierto y que estoy además bien mandado tengo un buen un buen liderazgo de mi jefe eso es lo que yo he tratado de que hacia abajo permé para que la gente se sienta de que lo que está haciendo lo está haciendo no es cierto en una en un sentido de país que en otro lado a lo mejor no lo haría y además cada vez que nosotros también especializamos a la gente aquí nosotros tenemos que cumplir con algo que es institucional y es algo de la administración pública que es el tema de las cauciones o sea alguien que va a estudiar un posgrado ese hombre no puede llegar y y mandarse a cambiar de hecho un buen chileno tiene que llegar y tiene que al menos cumplir una cierta cantidad de años no es cierto que es lo que cuando nosotros lo mandamos él tiene que firmar en su caución y eso prácticamente no solamente cuando yo voy a cursar al extranjero yo voy a hacer un curso aquí a la academia de guerra a mí me correspondió hacer el curso estado mayor antes de ir a hacer el curso de estado mayor que es el posgrado que me da la marina yo tuve que firmar una caución por cinco años y eso en general nosotros lo cumplimos bueno eso también se pide a las décadas que da el estado ahí no siempre se cumple pero finalmente claramente es distinto y la almirante digamos una de las cosas que la armada ha empezado a estar más visible es con el tema con su rol de policía marítima digamos que finalmente constituye yo diría una de las tareas que más exigentes porque tenemos el crimen organizado tenemos la necesidad de tener el cortón en los puertos en fin ¿cómo está organizado esa parte de la policía marítima y cómo se evalúa lo que es su gestión después de dos años? mira yo la policía marítima es un tema desde un tiempo a esta parte sobre todo que ha habido un incremento de la actividad uno náutica deportiva y actividad marítimo portuaria en el sentido que cuando se cerraron las fronteras a raíz de la pandemia terrestres y aéreas los puertos no se detuvieron la marina siguió trabajando la policía marítima que es la tercera policía es la tercera policía que hay en Chile por mandato constitucional está carabinero y la policía investigaciones y la policía marítima que rige y va por la ley de navegación está en la ley de navegación que depende o es a través de la dirección general del territorio marítimo y a través de ello la armada que tiene la tuición de la policía marítima la policía marítima cuando uno habla de la policía marítima es muy bueno poner en contexto Guillermo que la policía marítima tiene alrededor de tres mil doscientas personas eso es o sea cuando uno dice y la gente que no se imagine que la policía marítima son sesenta mil como carabineros alrededor de sesenta mil o doce mil como es la policía de investigaciones la policía marítima hombres y mujeres de la directe mar alrededor de tres mil doscientas personas y de esas tres mil doscientas personas abocadas a las labores de policía marítima son alrededor de mil doscientas personas el resto son los que están trabajando en las capitanías de puerto en las alcaldías de mar los que están embarcados en las lanchas patrulleras pero en el fondo el rol de policía marítima lo tienen todo y eso es muy importante de decir en el sentido que la marina que tiene no es cierto la tuición de la policía marítima es muy interesante porque en general casi todas las marinas yo no voy a decir que todas porque hay algunas excepciones que la policía marítima está separada de la marina una de ellas por ejemplo argentina otra estados unidos no es cierto tiene los guardacostas por un lado y tiene la marina pero la pero estados unidos es un país que no nos podemos comparar con ellos entonces cuál es la gracia de que la marina tenga bajo su tuición a la policía marítima es que nosotros cuando salimos y cuando hacemos operativos en el ámbito naval siempre vamos también con una mirada de policía marítima o sea yo voy con un buque de la armada a la isla Juan Fernández o a la isla Rapanui y yo tengo dentro de las tareas que le doy a ese buque que patrullar no es cierto la zona económica exclusiva las áreas marinas protegidas la pesca ilegal o sea en el fondo ese buque de la armada o el submarino de la armada o el avión de la armada va también en rol de policía marítima todos los medios institucionales materiales y humanos están de alguna u otra forma involucrados en estas tareas de policía marítima así que ahí mira Guillermo nosotros también hemos llevado y hemos presentado algunos proyectos para poder potenciar la policía marítima todo el mundo ahora en como te decía en el aumento de esta actividad marítima está pidiendo más policía marítima nosotros hemos ido y estamos haciendo un estudio para ver cómo rediseñamos las gobernaciones marítimas y capitanías de puertos en general a lo largo del país el año pasado vinieron a hablar conmigo algunos alcaldes por ejemplo Pichilemu yo estuve conversando con el alcalde Pichilemu me decía admirante Pichilemu ya no es lo que era Pichilemu tiene actividad ¿no es cierto? marítima y sobre todo en el ámbito deportivo los surfistas todo el año no es solo en el verano entonces efectivamente tenemos que pensar en cómo adecuamos a la nueva realidad que se están presentando este rol de la policía marítima y por eso es que estamos presentando ¿no es cierto? a través del Ministerio de Defensa como corresponde nuestro jefe al gobierno un aumento de la planta de la policía marítima ¿en cuánto? 125 oficiales y 500 gente de mar ¿y por qué hemos definido 125 y 500? porque estamos viendo que con eso se conforman 125 patrullas una patrulla normalmente está compuesta por un oficial y cuatro gente de mar por lo tanto estamos conformando 125 entre comillas patrullas para poder potenciar ¿no es cierto? como te decía anteriormente las alcaldías de mar capitanías de puerto y gobernaciones marítimas que hay desde Arica hasta la Antártica pues estábamos comentando recién que la gobernación marítima antártica chilena y ahí tenemos la capitanía de puerto de de Filde la alcaldía de mar de Gabriel González Videla y abajo en Bahía Paraíso o sea nosotros estamos presentes con la autoría marítima prácticamente en el y no prácticamente sino que en el país completo eh almirante estamos tenemos que ser nos queda poco tiempo pero eh ¿cómo ha sido la labor de la Armada en la macrozona norte? porque por eso más allá de las decisiones que ha tomado el gobierno en el estado excepcional significa cautelar la frontera marítima cooperar en lo que es el despliegue que el gobierno ha solicitado a la fuerza armada para poder tener orden ¿cómo ha sido esa experiencia? eh Guillermo eh los estados de excepción llevamos prácticamente ya tres años ¿no es cierto? desde octubre el dos mil diecinueve eh prácticamente tres años llevamos con la gente en la calle en estados de excepción eh con algunos eh eh algunas interrupciones eh antes eran esporádicos ¿no es cierto? estábamos ¿no es cierto? cada vez que había alguna catástrofe teníamos el estado de excepción de catástrofe que duraba lo que lo que se decretaba prácticamente quince días un mes ahora eh nosotros eh ya eh y se han mezclado ¿no es cierto? los dos estados de excepción el de el de emergencia que estábamos nosotros involucrados en la en la macro zona sur con este verano eh que se dio eh con gran fuerza desde el mes de diciembre hasta todavía hasta ahora estamos con estados de excepción eh constitucional por catástrofe el tema de los incendios no te olvides que partimos el veintidós de diciembre aquí con el lamentable incendio de Viña del Mar que nos obligó a estar en estado de excepción constitucional la marina estuvo a cargo eh aquí en Viña hasta el día veintidós de febrero y al poco andar ¿no es cierto? estando en este estado de excepción nos vimos involucrados en el estado de excepción de catástrofe por los incendios de la zona centro sur del país lamentables también a contar del dos de febrero entonces ahí nosotros eso nos ha obligado a tener una una gran cantidad de gente nuestra desplegada a los estados de excepción hemos tenido que ir adecuando nuestros sistemas de entrenamiento nuestra infantería de marina prácticamente ahora el dieciséis de mayo de este año cumplimos un año desde que se instauró el estado de excepción constitucional en la macro zona sur tarea que nosotros hacemos con una tremenda responsabilidad y con un tremendo profesionalismo como siempre nos ha caracterizado y ahora también a tu pregunta nosotros estamos involucrados en el estado de excepción ¿no es cierto? o en el control de la frontera en la macro zona norte la frontera marítima que es una tremenda frontera nosotros hemos hecho ese rol de fiscalización de la frontera de siempre estábamos recién conversando el tema de la policía marítima por lo tanto nosotros para nosotros no es nuevo el tema del control de frontera y ahora se le agrega y ahí también estamos nosotros desplegados en el hito número uno entre el hito número uno y el hito número tres del control de la frontera norte con personal nuestro de la infantería de marina del destacamento lynch que está en el norte en Iquique con gente de la cuarta zona naval para poder llevar y cooperar ¿no es cierto? a lo que el estado nos ha mandatado y nos ha dispuesto junto a nuestros camaradas del ejército y de la fuerza aérea así que estamos estamos involucrados hemos estado haciendo yo creo una buena tarea y en general volviendo un poco al posicionamiento que conversábamos al principio la gente lo demuestra cuando le preguntan por la marina y estamos dentro de los cinco mejores ranqueados de las instituciones del país bueno estamos en el mes del mar nosotros acá en Infogate en la carta sobre la mesa conversando con el comandante y jefe de la armada Juan Andrés de la masa almirante primero el saludo de Infogate en este mes del mar que está marcado en este caso por su segundo año de gestión ya terminando un mensaje de saludo por el mes del mar para todos quienes nos siguen a través de las redes de los Mundo TV TV Cable de Concepción como en fin nuestras redes sociales un saludo final para poder colocar el término a la entrevista bueno Guillermo lo primero es agradecer nuevamente esta posibilidad que me da de contarte qué es lo que ha sido estos dos años de mi gestión y en qué está en general la marina porque en el fondo uno es un instrumento que pone el Estado en el caso mío me designó el presidente en base al mandato constitucional uno de los cinco más antiguos de los vicealmirantes un mandato también de cuatro años bien definido y uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible para sobre todo satisfacer las demandas de los jóvenes que yo digo tienen muchas inquietudes y un poco también antes de de despedirme lo que tú me decías y conversábamos con respecto al perfeccionamiento de los jóvenes lo que yo trato es de satisfacer las expectativas de la gente cuando tú satisfaces las expectativas esa gente se siente cómoda así que yo te agradezco Guillermo en general quiero decirle a todos los los auditores de Infogat y telespectadores que confíen en esta institución más que bicentenario que tiene la nuestra nuestro estado nuestra república que es la marina nosotros estamos enfrentando los desafíos del futuro con la máxima responsabilidad en el fondo estamos empleando de la mejor forma posible los escasos recursos que el estado pone a nuestra disposición como también comentábamos no es cierto las pedidas son múltiples y uno tiene que ser muy responsable en cómo esos recursos los invierte para poder sacar el máximo de rendimiento así que estamos empeñados en llevar adelante este proceso de la mejor manera posible quiero también aprovechar esta tribuna que me da para agradecer a los miembros de la institución que ven que ven este programa de decirle les agradezco todo el respaldo que yo he sentido y el cariño que he sentido en mis rondas por Chile en las conversaciones que tengo y que ellos de alguna u otra forma han entendido y les ha llegado el mensaje de manera clara y sencilla de estas cuatro P que comentábamos al principio así que muchas gracias Guillermo un gran abrazo y ya estaremos nuevamente ojalá en algún otro programa conversando con cartas sobre la mesa no gracias digamos a ti almirante la verdad que ha sido muy muy didáctico que vamos a poder saber en que está digamos la armada y con los cuatro ejes personal probidad proyecto no es cierto y posicionamiento que son los elementos que están guiando tu objetivo así que muy agradecido por la gentileza bueno y feliz mes del mar nuevamente que sea todo un éxito digamos todos los proyectos que ojalá tengamos una capacidad de construcción naval que nos coloque en la vanguardia de lo que son los desafíos futuros de nuestro país así que muchas gracias almirante gracias Guillermo nos vemos adiós nos vemos adiós y gracias a usted que nos sigue semana a semana ya en esta sexta temporada las cartas sobre la mesa ya son seis años que estamos acompañándolo y esperamos de que usted tenga esta perspectiva porque colocamos los temas en términos institucionales en términos estratégicos del país para que usted converse dialogue y que vamos conviene que sepa que este mes de mayo el armada el mar es importante porque el mar es el futuro del mundo y también una necesidad estratégica que Chile debe acometer así que converse dialogue no olvide la democracia se construye y se fortalece dialogando que estén muy bien nos vemos la próxima semana atentos